Buenas tardes Hola ¿Cómo te llamas amiga? Rigolet ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ay nerviosa, muy bien Bien, vamos que se puede Vamos que se puede No hay problema Entonces estamos listos Sí, vamos Vamos amiga Ya, brazos estirados al máximo Mirando hacia el frente Hombros abiertos Excelente, ya Comienzo la cuenta regresiva Y tres Tres Dos Uno Suelta, Silvio Suelta, Silvio ¿Qué tal la experiencia? Súper, súper, súper Súper recomendable Rápida, pero recomendable Buenísima Muchas gracias ¿Te tirarías de nuevo? Sí, de todas maneras Qué buena Oye, te felicito Súper valiente Vale, gracias ¿Te sentiste cómoda Segura con el arnés? Todo bien, todo bien Así que súper Muchas gracias Gracias a ti Chao Gracias por venir a Mundo Dinamo Gracias